¡Un, dos, tres! Cuando... Cuando... Volverás al querido donde yo me querí Volverás como todas, volverá a temperar los ojos A buscar en el brazo un poquito de fe Cuando llame tu orgullo no te quedes ni yo Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mi beso no viene la correntencia Parece que me voy a llorar Y sabrás que mi beso no viene la correntencia Y sabrás que mi beso no viene la correntencia Porque quiero que sepas que nos lajan mejores Y a través de mi madre enseñar a perdonar Y una vez que conozca de tristeza y amores Aunque tú no me quieras Aunque nadie quisiera Y me tendrás que amar Pues se le sobra que tu alma es buena Por lo que no viene la correntencia Por lo que no viene la correntencia Por lo que no viene la correntencia Y sabrás que mi beso no viene la correntencia Y sabrás que mi beso no viene la correntencia Y sabrás que mi beso no viene la correntencia Y sabrás que mi beso no viene la correntencia Y sabrás que mi beso no viene la correntencia Y sabrás que mi beso no bubbles Y sabrás que mi beso no viene la correntilla Hoy es quedarme sin abrir las alas, en las alas de jardines volar Y aquí se me quita, y aquí se me quita el amor que no quiero Me voy de tu vida, porque te quiero Te voy a intentar, que me mueres en voz, en felicidad ¡Viva! Yo no quisiera provocarte veras, pues en el sol que tu alma es buena Por no verle llorar Hoy es quedarte sin abrir las alas, en las alas de jardines volar Y aquí se me quita, y aquí se me quita, y aquí se me quita el amor que no quiero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, y aquí se me quita, y aquí se me quita, y aquí se me quita el amor que no quiero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, y aquí se me quita el amor que no querían Hasta que un día te cruzaste la canción Una dañada Que yo lo cambió Y no me asumí Desde el momento que me dios Y me envió En este instante mi vida cambió En todos los detenidos Hoy soy toda ahead Y en ese sier пиш ¡Y esta nada solo! Se contestan en la gloria No lo pierden Porque me enviaria Con 얘기를 agradecer a la historia Y por la puta Y me envió Y en el skate Vas a mí, la suelte es mía Y estabas dormido Pero tú me explodieron Esta planta que no lo necesitas A ti quiso tus miras, mi vida No lo cambiaré por ella Tú eres la mujer Que yo soñaba Y estabas dormido Si tú distante la razón y los motivos de volverme a mí Y de verdad, si a la verdad es como ganarla porque crees Y a mí, desde aquí hasta aquí La suelte es mía Pero tus besos no vieron esta planta que no lo necesitas A ti quiso tus miras y mi cama no lo cambiaría por ella Tú eres la mujer Que yo soñaba Como ganar Más y la verdad es que no lo deseo Hala Y que yo soñaba 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 No, no quiero que te vayas, estoy disfrutando tus mentiras Ven, revisa de lo que llevo, doblé, y amará tuya No, no quiero que te vayas, estoy disfrutando tus mentiras No, no quiero que te vayas, estoy disfrutando tus mentiras Ni más por ti Porque tú, te veniste a poder ir Y en mi torneo, más que siempre a gustar Una vez más, voy perdiendo la medida Me siento mal Es parte de mis días A tu día que andaré Olvidar Arme por mi mi agonía No, no puedo nada 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 Si me castigo es por nada que te vayas No, no puedo nada 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 Algún día intentaré No olvidar No te volví, no te volví ¡Esa! ¡Vamos acá! ¡Farzo! ¡Farzo! ¡Ven a ser de la verdad por ti! Y se enteré a ti De lo que te amo yo Yo quiero cantar esta noche Mientras es de amor al ojito Que no vengo a que sencillo y tranquilo Gritarme lo que te amo yo Y me traje el fondo de tu alma Y robaré tu corazón Y eso es lo que quiero yo Entregarme lo que te amo yo Y eso es lo que quiero yo Y tú no eres Y eso es lo que te daré Ya te ves que no tienes mi amor Y eso es lo que quieres decir tú Amor de mis amores ¡Farzo! ¡Ahhh! 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 Yo quiero cantar a esta noche En frases de amor a lo lleno Tengo un lenguaje sencillo y tranquilo ¡Ahhh! Y yo también Tengo que traer este punto de palma Por tu corazón ¡Ahhh! Y esto es lo que quiero yo ¡Que te hagas el amor! Y esto es lo que quiero yo ¡Y tú no eres! ¡Ustedes también! Y esto es lo que te daré Cada vez que te pierdas de amor ¡Eso es lo que te daré salido! ¡Ahhh! De alegría saludo de... ¡Ee! 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 Mientras la la vacía mi corazón dañaba a los ojos Mi belleza se cae mucho, no para más de allá Mientras la noche creció con mi corazón dañaba a los ojos Para mí no existía ignorándote para que más Ignoraste mi lágrima de amor amor No quiso dártelo a mi corazón Mi alma al corazón Ignoraste mi lágrima de amor Bailaste el ritmo de cualquier canción Solo perdí yo Solo perdí yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro por mi distancia Y mi hija de gente modente Y no sabe ni sonar Y lo que comienza en el tiempo Me duele de repente la vida Y lo que más me duele Ignoraste mi lágrima de amor Ignoraste mi lágrima de amor Ignoraste mi lágrima de amor Lo quiso dártelo a mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mi lágrima de amor Y me duele de repente la vida Bailaste el ritmo de cualquier canción Solo perdí yo Solo perdí yo Y mi dolor Lo que más me duele de repente la vida Y me duele de repente la vida Y me duele de repente la vida Tú me enamoras más Y me hace cada día Y me hace cada día Tú eres la mujer que amó Tú eres la mujer que amó Tú eres la mujer que amó Tú eres la mujer Tú eres la mujer que amó 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 ¡Gracias! 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 y me hace cada día ¡Gracias! ¡A insecure! Tú eres la mujer, tú eres la mujer 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 No concordé que su decisión la mirada No quería amor, que no está lleno de tranquilas Y me ofreció una pasión que no admiraba Pero él fue quien v到 cuandoosedí Y me quedé en mi corazón Y te quedé en mi corazón Donde yo estoy mirando el link en elhalluge Pienierso el verbo Mi corazón Sufre una pena Pero no es de seducción Por el que cobró Tiene otro entorno Tiene una gana para decir eso ¡Selta oreja! ¡A ver si quiero! ¡Tiene una gana de arriba! ¡Tiene una gana de arriba! ¡Tiene una gana de arriba! ¡A ver mi amor! ¡A ver si quiero! ¡Tiene una gana de arriba! Y me ofrecó Una canción ¡Tiene un gran arco! ¡Tiene un gran arco! ¡A ver si quiero! ¡Viva mi amor! ¡A ver si quiero! ¡Tiene un gran arco! ¡A ver si quiero! ¡A ver si quiero! Me sigo hasta el fin de un exhalero Por eso me voy A mi salvo por la habitación y con la acción Sube una mujer pero me hace un silencio En el nombre de me daba, 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 daba Saba, saba, saba ¡Gingga-mo! ¡Gingga-mo! Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Una vueltecita Todos en un pie Todos en un pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Amén. 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 Desesperados. Amén. Abandonados. Amén. Desamparados. Amén. 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 ¡Si es el an и llego aquí ennsado el cielo! ¡Hińве! ¡Porqueニamores! ¡Que no se d然 y no se nieven. ¡Hiń apresentado! ¡Porqueニamores! ¡Y en los tu gloriadores! ¡In尊os esperados! ¡Hiń champagne! ¡Violélé! ¡Porqueニamores! ¡Hiń season now! ¡Sí abandonaos! ¡Ajávame y sámara más! ¡Una vaina rima! ¡Una vaina rima! ¡Una vaina rima! ¡Una vaina rima! ¡Una vaina rima 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 ¡Haga no te sale! ¡Haga no te sale! ¿A ver si quieres ver el canto amigo? ¿Quieres? ¿Quieres ver el canto amigo? ¿Me ayudas ahí? No te sale! ¡Haga no te sale! No te sale! ¡Haga no te sale! ¡Hasta ya! Juntos 100 alacop Lego Con la월illa me llegamos en Commander Yo tengo además penciones En mi corazón De everminar sociedad Cuando la miré en esta noche, con vos, mi sabor, llorada Mi corazón, mi vida, mi razón, mi amor, llorada Mi corazón, mi amor, llorada Mi corazón, mi amor, llorada